Esta es Pinto Roja Exactamente mi mente advertía el resultado Era el amor que llegaba suavemente De tus besos y tu amor me fui acostumbrando La impaciencia me abatía constantemente Preguntaba cómo, por qué y cuándo Y así que te he enamorado ciegamente Simplemente, diariamente, pienso en ti Obviamente mi mente estás tú Quiero verte solamente junto a mí Cada instante mi mente estás tú Claro, te quiero cienamente Claro, mi amor está latente Claro, te llevo en mi mente Pero qué vida, pero claro Te quiero cienamente Claro, mi amor está latente Claro, te llevo en mi mente Claro, francamente hoy te digo Que no me arrepiento Si volviera a conocerte Te amaría nuevamente Te llevo tan dentro Soy capaz de amarte eternamente Simplemente, simplemente, diariamente, pienso en ti Obviamente, mi mente estás tú Obviamente, mi mente estás tú Quiero verte solamente junto a mí Cada instante mi mente estás tú Claro, te quiero cienamente Claro, mi amor está latente Claro, te llevo en mi mente Pero qué vida, pero claro Te quiero cienamente Claro, mi amor está latente Claro, te llevo en mi mente Claro, claro, claramente Claro, dulzamente Claro, nos pensamos Claro, nos amamos Claro, uno al otro Claro, lentamente Claro, y en mi mente Claro, yo estoy claro Claro, el pianista que no se parece a nadie Claro, claro Claro, y que quede bien Claro 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 Diariamente, pienso en ti Te creo que no ¡Gracias por ver el video!